Presidente, la homofobia en este país mata. Los asesinatos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI en México, de acuerdo al informe de violencia extrema presentado por la organización Letra S, de 2013 a 2018 se asesinaron a un total de 473 personas sólo por pertenecer a esta comunidad, a esta población de la diversidad sexual. En lo que va de su sexenio, 28 personas de este colectivo han sido asesinadas. Ayer, presidente, un grupo denominado como Zapatistas golpearon a personas de la diversidad sexual en Palacio de Bellas Artes e intentaban quemar una obra de arte o una obra en donde se hace una representación de Emiliano Zapata. ¿Cuál es el posicionamiento del presidente ante estos actos homofóbicos? Bueno, que no debe haber crímenes de odio lo repruebo con toda mi alma, no aceptamos eso, tenemos que ser respetuosos, no sólo ser tolerantes, ser respetuosos de todas las manifestaciones, del pensamiento, de la diversidad sexual, de las libertades. Este asunto del retrato de Emiliano Zapata ha generado polémica. Yo estoy pidiéndole a la secretaria de Cultura que atienda este asunto para que se busque la conciliación. No estoy de acuerdo con la violencia, con las agresiones, no estuve de acuerdo con lo que pasó ayer de que se agredió a integrantes de las organizaciones que defienden la libertad. Creo que no es ese el camino. También tengo que decir, porque cuento con información, que esta organización que participó, la UNTA no necesariamente responde a la inconformidad manifestada por la familia Zapata, ellos lo hicieron por decisión propia, para no mezclar las cosas. Entonces, voy a pedirle a la Secretaría de Cultura que hable con todos y que se busque un acuerdo y que se respete la libertad, que se respete la libertad. Presidente, ¿pero la pintura se quedaría en la exposición? ¿Sería así? Es que habría que ver qué opina la familia, escucharlos y llegar a un acuerdo, no prohibir.